Hola, ¿qué tal? Soy Teresina Bueno y vengo a hablarles de la diferencia entre objetivo para el personaje y tarea para el actor. Nosotros ya habíamos hablado en emisiones anteriores de lo que es la formulación de la ficción, de cómo el personaje se enfrenta al choque con otro personaje y al enfrentar los objetivos se detona el conflicto. Ahora en esta ocasión vamos a diferenciar entre el objetivo y la tarea escénica. El objetivo es el personaje y responde la pregunta, ¿hacia dónde va el personaje? Es decir, el personaje tiene un objetivo que cumplir, un súper objetivo y en la medida que este objetivo se va convirtiendo en objetivos más pequeños y va cambiando, es que el personaje puede ir avanzando en la ficción. A menudo se dice que el objetivo es aquello de lo que nos agarramos para poder continuar y avanzar en la ficción, para no hundirnos, para no perdernos en lo que es esta bolsa de circunstancias dadas que sumergen al personaje en una batalla consigo mismo. Es decir, que cuando estamos sumergidos en un mar profundo de confusión emocional, es el objetivo el que nos va a salvar como personajes y nos va a llevar hacia adelante. Por ejemplo, si yo estoy muy preocupada porque mi esposo acaba de morir, pero de pronto recuerdo que tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela, entonces el objetivo cambia. A lo mejor yo en ese momento dejo de llorar o paso a otra cosa para poder cumplir el objetivo, que sería en este caso ir por el niño a recogerlo a la escuela. Entonces el objetivo es del personaje, pero la tarea es del actor. El actor va a lograr que el personaje cumpla el objetivo a través de las tareas. Las tareas son todas esas cosas que nosotros tenemos que hacer en el escenario como actores. Por ejemplo, el personaje casualmente se levanta de su silla, va hasta un lugar y toma agua. Entonces yo tengo la tarea de llevar al personaje hasta ese punto. Es decir, yo actor o yo actriz sobre mi mismo personaje lo voy a llevar hasta ese punto donde tiene que tomar agua. Pero tal vez el personaje no tendría por qué levantarse e ir a ese punto. Pero yo como actor voy a hacer que llegue a ese punto que me marcó el director. Porque tal vez es algo tan simple como que tiene que encontrar cierta luz, cierto punto de iluminación en el escenario el personaje. Pero esto el personaje no lo sabe, el actor sí. Entonces el actor engloba al personaje y lo tiene que llevar a todas las tareas escénicas que tenga el personaje que realizar traducido a objetivos. La tarea escénica es del actor, el objetivo es del personaje. Entonces las tareas escénicas pueden ser cosas físicas, como ir por este vaso de agua, o también pueden ser cosas mentales, emocionales. Una tarea escénica puede tener que ver con que a fuerza el personaje tiene que llegar hasta un cierto punto afectivo. Y en ese momento el personaje va a bajar la mirada. Y esto a lo mejor es una tarea escénica. A lo mejor estamos filmando una película y entonces lo que sería orgánico para mí en teatro de voltear a ver un ratón que pasó en una tarea escénica adentro del cine, yo tengo que mantener mi cara en el encuadre de la cámara como pasa en este momento en esta llamada. Porque entonces a lo mejor yo escucho al ratón, pero me está pidiendo el director de cine que yo nada más mire y no que voltee todo el rostro. Esto es tarea escénica. Porque el personaje tal vez quisiera hacer esto, pero el director de cine me está pidiendo que yo haga esto. Y cada vez que corre la cámara lo tengo que repetir, regresar a la primera posición emocional y volverlo a hacer como tarea escénica. Esto se diferencia naturalmente del objetivo. El objetivo es simplemente voy a mirar por la ventana esperando a que mi esposo regrese de trabajar y de pronto escucho una detonación, escucho un balazo y significa entonces que lo mataron. Bueno, entonces el objetivo tiene que ver con voy a mirar por la ventana y el objetivo cambia a ¿qué fue ese ruido? ¿qué pasó adentro de casa? Ahora, la tarea tiene que ver con mirar al frente y la tarea cambia cuando escucho la detonación y entonces son mis pupilas las que se mueven, pero el director me ha dicho que yo no voltee la cara completa. Entonces la tarea escénica puede ser desde cosas físicas y de trazo hasta cosas muy sutiles, cosas de emociones, pero que el actor tiene que realizar para llevar a su personaje hasta allá. Entonces la tarea puede tener que ver también con la utilería, es decir, es utilería todos los objetos que tenemos en el escenario, pero se va a convertir en tarea si yo tengo que tomar el tejido y empezar a tejer para mostrarle a la otra persona que estoy esperando un bebé. Entonces voy a empezar a tejer y la otra persona me va a preguntar ¿por qué estás tejiendo? Ah, ¿qué no te contó Antonio? diría el texto de Héctor Mendoza. ¿Qué no te contó Antonio? Ah, es que estoy embarazada. Entonces aquí el objetivo del personaje es mostrarle a la otra persona que está embarazada de Antonio, pero la tarea, la tarea es de la actriz y tiene que ver con tomar ese tejido, comenzar a tejer con las agujas y que se vea que ella teje orgánicamente, que teje regularmente. También el cómo hacemos la tarea escénica es una obligación del actor. ¿Cómo? Es decir, como diría Mikhail Chekhov, ¿cómo vas a realizar la acción? Yo arranco el coche suavemente o despacio, yo arranco el coche rápidamente y me voy de arrancón de llantas. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces tarea del actor, arrancar el coche de cierta manera que le pide el director, pero el personaje no está pensando en el cómo debe de arrancar el coche, sino está pensando que debe llegar rápidamente a la tienda porque se va a vender el último vestido que había dejado apartado. Entonces el personaje sale de arrancón de llantas y lo que el personaje tiene en la cabeza es la tienda, llegar a la tienda antes de que cierre. Sin embargo, el actor o la actriz tiene la tarea de manejar el coche a cierta velocidad y dar ese arrancón de llantas lo va a frenar 20 metros después cuando la cámara corte. Pero tiene que parecer que se va a llevar el coche hasta la tienda a toda velocidad. El ir con el coche a la tienda estaría en la mente del personaje, es decir, tiene que ver con el objetivo del personaje. Pero la forma como lo hace el actor, es decir, rápidamente, pero ten cuidado con la cámara que tienes enfrente y frena, eso tiene que ver con la tarea escénica. La tarea puede estar en el cine, en la tele, en la multimedia, en todos lados y, por supuesto, en el teatro. Puede tener que ver con el trazo, con las cosas que tengo que hacer en escena con respecto a la utilería, pero también puede tener que ver con algo muy sutil que me indicó el director. Por ejemplo, cuando Marcela llegue y te diga la escena está servida, tú baja la mirada. ¿Por qué? Pues así lo quiere el director. Entonces se vuelve tarea escénica. Yo como actor tengo que justificar esa tarea escénica porque el actor es un gran justificador. Entonces lo voy a justificar bajando la mirada porque en algo pensé en ese momento como personaje, pero en realidad es el actor el que tiene que hacer la tarea escénica. Bueno, espero haberme explicado. Les mando un abrazo y que de sus órdenes se interesa saludos y hasta la otra. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo